¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad he tenido el privilegio de poder visitar el Museo del Juguete Antiguo en la ciudad de Mandora, Florida, Estados Unidos. Un lugar acogedor que te remonta al pasado. Está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 17 horas. El objetivo que persigue este museo es dar a conocer la transformación y evolución que experimenta el juguete en el mundo, agregándole a ello una expresión cultural con relación al tiempo y al espacio. Hermosas piezas de colección como esta estación de servicio en lámina, en hojalata, tenía juguetes de acero prensado, en madera, en plástico, en plomo, etc. En este espacio físico, como ustedes lo pueden observar, se alberga ejemplares que datan del siglo XIX. Y en ello se puede ver la evolución, la historia en cada pieza de colección, en cada robot, en cada objeto antiguo, en cada objeto vintage. En este museo, se rescata en estas piezas de colección, el patrimonio cultural de los juguetes, que dieron identidad a la cotidianidad de la niñez de la época. Se observan y se disfrutan grandes piezas de colección, que te conectan con el pasado, con la historia, con la relación entre los padres, los abuelos, acerca de un regalo, acerca de un objeto adquirido en aquella época por un bajo valor económico y que ahora son tesoros de colección, que han subido totalmente su cotización con relación a la historia y al tiempo transcurrido. Si tienes la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad de Mandora, aquí en Estados Unidos, no dejes de visitar el Museo del Juguete Antiguo. Recuerda amigo, es un deleite poder observar piezas de colección en tan buen estado, tan bien cuidados por un propietario que les ha dado vida ahora dentro de vitrinas de un museo. Cada juguete que se puede observar expresa en su arte y diseño la cultura y periodos de época con su propia historia. En este tipo de museos se disfruta al contemplar y también en reflexionar sobre los juguetes antiguos que ahora forman parte de la historia y del arte universal. Amigos, espero que hayan disfrutado del contenido de este museo de colección del juguete antiguo. Muchos artículos antiguos, vintage, que forman parte de una historia. Muy agradecido por acompañarme en este episodio de colección. Deja tu generoso like, suscríbete a nuestro canal y recuerda que aquí en Coleccionismo Camu, el pasado cobra vida. Hasta pronto.